El ser misionera consiste en saber y poder dar esperanza a aquellas personas que la han perdido y trabajar, trabajar mucho con la comunidad para entre todos seguir construyendo un mundo mejor y más justo para todos. This is the work of what God wants us to do. Love your neighbor as yourself. Just a constitution, pero también es una área de la comunión. Dispania siempre a la comunidad. Todos los niños son los padres. Los niños son los padres. La comunidad, la universidad y las generaciones tal vez se haya tan gente. Tu batizé es misionero. y la misión es acceder a los 3 P prier, partager y proponer juntos crecer y construir un mundo mejor sintiéndonos familia de Dios soy un misionero I am a missioner mi miyada missionario ich bin missionarin I'm a missioner I am missionary I am a missionary I am a missionario somos missionarios we are missionaries I am a missionario I am a missionario